El bloque de seguridad conformado por las Fuerzas Armadas del Ecuador y Policía Nacional continúa intensificando sus operaciones dentro del Cantón Quirindé. En esa dinámica, gracias a labores de investigación, los efectivos militares capturaron a un supuesto integrante de un grupo terrorista. La acción operativa se dio en el barrio Los Ángeles, quien es acusado de liderar extorsiones en este sector del Cantón Quirindé. Se encontró en poder del detenido un arma de fuego, una alimentadora y tres municiones. Mientras tanto, que en otro populoso sector de la urbe quirindeña, en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Base Sur número 25, Fuerzas Especiales, realizó un allanamiento en una vivienda donde existía un santuario a la Santa Muerte. Tras percatarse de esta situación, los uniformados procedieron a realizar la destrucción e incineración del mencionado santuario. Así, las acciones operativas continúan en todo el Cantón Quirindé.